La segunda jornada del Fácil tenía como protagonista a la música, pero hubo hueco en el apartado de Fácil Pro para conocer al más aventurero de los exploradores, a Tadeo Jones, de la mano de su productor, Nicolás Maggi. Todo un desafío para sus creadores que tardaron en darle vida 12 años. Tadeo tuvo 2,7 millones de espectadores en España, con una taquilla superior a 18 millones de espectadores. Es un dato espectacular, es la película de animación española más vista de la historia. El patio chico se convertía en el centro neurálgico de la música. El grupo portugués de Klezmer, Melech Mechaya, animaba la tarde de la ciudad. La banda de música de tradición judía combina con ritmos árabes, melodías de jazz, fado e incluso toques de flamenco y tango. Al estilo llanero solitario, con su guitarra y su voz, ha llegado a Salamanca el señor Chinarro, donde ha interpretado temas de sus últimos años de trayectoria profesional. Un concierto de contacto directo con el público, en el escenario más monumental posible. Cuántas noches de placer, fui la sombra del amanecer. Tras más de tres décadas de trayectoria profesional, Juan Perro aterriza en el CAIM. El que fuera líder de la popular banda Radio Futura, ha presentado en el festival su último proyecto, Casa en el Aire, un espectáculo en acústico en el que se deja acompañar por el maestro, Joans Viñals y su guitarra. Suave, 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 que me recuerdas muchas cosas, Viñals. Suave, vamos a tocar bajito. Y como cierre de jornada, el Festival Pop Nacional en el multiuso Sánchez Paraíso y con Super Submarina como broche de oro al día. de tu vida ya en mi, cuídate, 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 a la siempre sana vez. ¡Suscríbete! 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 Amén.